Porque queremos que no quede ningún hueco para hacer interpretaciones, queremos que sea muy claro que no se permite el que puedan utilizarse instrumentos, artefactos de estos cigarros electrónicos, nada, que no quede ninguna puerta abierta y que se evite que se introduzcan este tipo de cigarros electrónicos, está demostrado que son malos.